bueno estamos acá con bernardo y vitus el sábado pasado pusimos en marcha por primera vez después de cuánto tiempo cinco años cinco años el navio que era el papá de bernardo y el abuelo de vitus que se llamaba vitus también fue a mi criterio usted me van a corregir la persona que trajo la aviación acá a Trevely fue el primer aviador de acá en realidad fue el segundo hace muchísimos años Evans fue uno de los que primero aterrizó en el valle digamos pero sólo aterrizó en el valle y era poblador de acá de Trevely bien papá fue uno de los que pinchó para traer y hacer una pista y formar el aeroclub y traer a gendarmería y que se vaya armando el pionero el pionero sí el primero que arrancó con la aviación acá en Trevely exactamente bueno el avión ese contanos qué le pasó porque estuvo parado porque tuvo se rompió en un momento si en el 2004 el viento o sea lo habían sacado a plataforma en la pista por un acto de gendarmería y no lo alcanzaron a amarrar y vino una ráfaga de viento y lo dio vuelta y lo hizo lo rompió todo lo hizo convertible prácticamente 2004 fue eso 2004 bien del 2004 en adelante tu papá estuvo arreglándolo compró los repuestos en realidad se desarmó y bueno era su pasión claro se deprimió mucho y en el 2000 2012 más o menos 2013 empezó de vuelta a armarlo ah bien estuvo varios desde el 2004 hasta el 2012 estuvo y prácticamente estuvo desarmado en el galpón del se llevó para allá para la fábrica de ustedes y estuvo ahí desarmado al taller y estuvo muchos años desarmado ahí lleno de tierra mira este y bueno después los mecánicos mucha colaboración de los mecánicos de gendarmería en su momento que lo acompañaron durante muchísimos años ya de antes de que tuviese el accidente o sea se había hecho un grupo de amigos totalmente si en gendarmería tu papá lo tienen como un prócer de alguna manera de hecho en un momento le hicieron un nombramiento como piloto civil de gendarmería una cosa así fue para un aniversario yo no me acuerdo cuántos años de la aviación de gendarmería que lo invitaron al acto central que fue en buenos aires a él y a una señora si no mal recuerdo creo que era de tucumán también una civil muy colaboradora con la parte aérea de gendarmería fueron los únicos dos civiles invitados por por gendarmería así que sí muy bien y en el 2012 activó tu papá el tema de rearmarlo el avión empezar a rearmarlo yo vi que hay alerones colgados en el taller de roberto en realidad eso prácticamente tenía un avión duplicado pero ya de muchísimos años que estaban guardados en un galpón en buenos aires algunas cosas tenía acá así que bueno de los dos aviones prácticamente armó lo rearmó bueno le faltaba la carlinga esa la consiguió en tucumán un avión que estaba desarmado también y para qué año más o menos él lo termina de armar en el estado que lo agarramos nosotros en la semana pasada yo no recuerdo bien pero de haber sido como en el 2014 2015 por ahí sí yo me vine a vivir acá en el 2013 y me acuerdo de verlo de lejos al navión no me acuerdo el estado sin sí de estar todo el tiempo al lado del avión desde 2018 en adelante cuando yo trabajaba con todo esto en el hangar de gendarmería era mirarlo todos los días era girarle la hélice todos los días era revisarlo todos los días y me acuerdo de la picardía que me daba y la tristeza me daba ver el avión quieto todo el tiempo quieto y bueno para contarles el sábado pasado lo pusimos en marcha hicimos que el motor arranque después de cinco años cinco años cinco años que estaba sin funcionar porque bueno vitus tu papá lo terminó de armar y al poquito tiempo falleció o sea le faltaba nada más que recorrer la hélice que en realidad había llegado sí y bueno por esas cuestiones de la vida no bueno y lo pudimos poner en marcha el sábado pasado y en nos encontramos con con que fallaba el carburador el carburador que tiene este avión es para volar en los cuatro o sea podés está preparado para que el avión en cualquiera de las posiciones claro siga funcionando y tiene diafragmas a diferencia de los flotantes que tienen los otros carburadores y estaban vos hoy lo revisaste estaba hoy desarmado con con vitus chico con vitus niño no tan niño ya júnior ahí va júnior desarmamos todo hubo que sacar todo el chaperío hubo que sacar la hélice para poder llegar desarmar medio avión más o menos para poder llegar al carburador es impresionante eso cuánto hay que desarmar en ese avión para llegar al carburador es prácticamente media trompa es bastante importante lo que hay que desarmar para para llegar al carburador y bueno lo volvimos a armar y qué pasó y arrancó arrancó y cómo empuja ahora seguramente van a ver alguna imagen de las que estuvo filmando sé que mientras lo poníamos en marcha con el festejos y todo y bueno nada queríamos compartir un poco esta historia que es una historia de la aviación de treveli del principio la aviación de treveli y ser un poquitito parte de eso dándote una mano para que esto vuelva a funcionar y pronto lo puedas volar bernardo está haciendo el curso con nosotros en nuestra escuela y lo bueno que se va a recibir y va a tener un avión ahí listo para para salir a volar y qué avión no así que bueno nada darte las gracias por dejarnos ser un pedacito de esto gracias a usted vamos a dar un abrazo vení murió la cámara y ¡Eh, eh, eh!